El pasado domingo 14 de septiembre, en el tradicional Angelus, en celebración a la fiesta de la exaltación de la cruz, el Papa Francisco resaltó que la cruz de Jesús no es cualquier cruz, es única para los cristianos y signo de esperanza, pues ha revelado al máximo el amor de Dios por la humanidad. El 14 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Alguien, un cristiano, podría preguntarse, ¿por qué exaltar la cruz? Podemos responder que nosotros no exaltamos cualquier cruz o todas las cruces, exaltamos la cruz de Jesús, porque en esa se ha revelado al máximo el amor de Dios para la humanidad. Y cuando miramos la cruz donde Jesús ha estado clavado, contemplamos el signo del amor, del amor infinito de Dios para cada uno de nosotros y la raíz de nuestra salvación. Desde aquella cruz sale la misericordia del Padre que abraza al mundo entero. Asimismo, el Papa pidió oraciones por los cristianos que son perseguidos a causa de su fidelidad a Cristo. Mientras contemplamos y celebramos la Santa Cruz, pensamos con conmoción a tantos hermanos y hermanas que están perseguidos y asesinados a causa de su fe a Cristo. Por último, el Santo Padre encomendó a la Iglesia y a sus fieles a la Virgen Dolorosa. Por esto, hoy los recordamos y rozamos de una forma particular por ellos. Sobre el Calvario, a los pies de la cruz, estaba la Virgen María, la Virgen Dolorosa, que mañana celebraremos en la liturgia. A ella le confío el presente y el futuro de la Iglesia, para que todos sepamos siempre descubrir y acoger el mensaje de amor de salvación de la cruz de Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!